Quiero besarte a la noche aunque me cueste la vida Quiero tenerte en mis brazos porque eres mi consentida Piensa bien lo que te digo que tú eres mi consentida Quiero besarte a la noche aunque me cueste la vida Quiero tenerte en mis brazos Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Tengo desesperación Oye bien lo que te digo que tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche aunque me cueste la vida Quiero tenerte en mis brazos Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Tengo desesperación Oye bien lo que te digo Que tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche aunque me cueste la vida Quiero Gurira A la noche Quiero sentir tu corrected Música Te he enviado ahora Aunque le pese al mundo Si se enoja porque te amo Más adrede lo he de hacer Desde que te he enviado ahora Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra Ninguna Desde que te he enviado ahora Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Música Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Música Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra Ninguna De quererte Te lo cumplo Te lo cumplo Te lo cumplo Que nos pueda suceder Que nos pueda suceder Que admiración les causa Que yo quiera esa mujer Que yo quiera esa mujer Música